Bienvenidos a nuestra review de Ridge Racer hecho por SEGA. No, esperen. Esto es Hunting Simulator. ¿Sea allí? No, tampoco. ¿O es un juego rítmico? ¿Tampoco es eso? Esto es MLB The Show 21, el juego de PlayStation que se viene a Xbox. ¡Paren todo un momento! ¿Podemos ponernos de acuerdo sobre el análisis de Yakuza 5? Eso es lo difícil. Yakuza 5 es una mezcla de tantas experiencias, y hasta ahora el juego más largo de la saga que pasó por las manos del equipo. Hay mucho que decir del juego de acción y aventura de Ryogago Toku Studio, pero sabemos que no les gustan los spoilers, así que no se preocupen, que tendremos otro tipo de enfoque. O al menos esperamos que descubran con nosotros si pudimos hacerlo. Yakuza 5 marca un punto importante dentro de la misma saga, no solo tratando de mantener al jugador enganchado con una trama con todos los elementos que han hecho de la serie un viaje que simples palabras no pueden describir lo emocionante que ha sido y como los personajes a lo largo de los años han sido formados para darles una personalidad, un pasado y una razón para hacerlos tan interesantes e inclusive apreciarlos. También tenemos que pensarlo como un juego que representa la sociedad y la cultura japonesa de esta era contemporánea. A pesar de que siempre vimos los hechos desde la perspectiva del mundo criminal, el juego busca presentarnos de todas las maneras posibles un estilo de vida muy diferente al nuestro y sucesos bizarros que sacan lo peor o lo mejor de las personas que nos cruzamos. Han sido cuidadosos con muchos detalles argumentales y como los protagonistas son el centro del universo, siempre se buscan nuevas maneras de ponerles otro desafío delante y lo que parece una pelea que los excede a ellos mismos. En esta nueva secuela muchos de los elementos argumentales giran en torno a un tema particular, los sueños. Los cinco personajes jugables tienen sus sueños que quieren hacer realidad o sueños rotos que aún los siguen persiguiendo como una pesadilla por no cumplirlos. Al igual que en Yakuza 4 la fórmula de controlar a múltiples personajes muestra el potencial de cómo construir una trama por partes y hacer sentir que en realidad no estamos jugando un solo juego, que en este caso son como cinco en total. Y aunque el viaje de Kazuma Kiryu no termina aquí, un descanso de Yakuza no vendría mal hasta marzo para recargar esta mina. El modo historia puede tomarte un promedio de 40 a 50 horas en este caso. Es decir, la campaña sola dura al menos lo que se puede tardar en completar la historia de Yakuza 3 y 4 por separado, y eso que todavía no contamos todas las historias secundarias, actividades o cualquier cosa que podamos hacer a lo largo de cinco ciudades. Habrán notado como al principio de este análisis citamos tantas situaciones diferentes que pensarán que tiene que ver todo eso con ser un Yakuza. No solo se trata de repartir piñas y patadas, también hay tantas cosas que uno puede hacer fuera del modo historia tradicional como para entretenerse por muchas horas. Sí, ese cambio de ritmo de juego es raro. Pasamos de ser un taxista, un cazador y luego querer ser una estrella de J-pop. ¿Dónde está el sentido de todo esto? Es lo genial de todo, la disparidad de momentos que se nos presentan y que juntos forman una aventura rica en contenidos. Kazuma ahora como un taxista puede participar en diferentes misiones que los llevarán a hablar con pasajeros para conocerlos mejor, acto seguido tendremos que perseguirlos porque nos quisieron ver la cara de idiota sin pagar el viaje, o bien situaciones que puedan irse un poco más hacia la violencia. Al volante deberemos seguir todas las normas de tránsito, poner las luces de giro, algo que es más fácil en el juego que en la vida real, frenar en los semáforos, estar atento a los peatones que no respetan las cosas y quizá los matemos, pero como no perdemos nuestro carnet de conducir o nuestro empleo, entonces debe seguir vivo. Cada trabajo tendrá a los pasajeros juzgando cada acción y conversando como una evaluación, y si nos llegamos a cansar de las reglas de la sociedad podremos participar en carreras en las autopistas en busca de más puntos de conductor. Sí, hasta el taxi mismo se puede llegar a tunear para hacerle frente en el futuro a cualquiera en un estacionamiento si llegamos a ver una secuela de Reto Tokio. Saejima en cambio podrá viajar a las montañas a cazar animales y sobrevivir un poco a las condiciones climáticas y de paso hacer algunos negocios de por medio ya que sería raro que no tuviéramos esto incluido. Si bien las mecánicas se sienten un poco viejas o simples, esta parte del juego cumple su cometido. En un comienzo sí es algo tedioso porque tardamos mucho en avanzar. Es como parte de un tutorial extendido el cual ya superaremos. Obviamente el tratar de seguir el ascenso de Haruka como un idol es la parte a la que seguramente muchos no estarían acostumbrados y que se vuelve más entretenido de lo pensado. Al controlar a Haruka tenemos un nuevo sistema de progresión para refinar sus movimientos y resistencia para que cada una de las batallas esté más nivelada. Y si no estamos bailando, Yakuza 5 intenta emular cómo sería un idol teniendo que asistir a eventos para los fans, entrevistas o participar en shows de televisión como parte de una enorme campaña publicitaria. En el caso de Shinada, una buena parte de la experiencia pasa más por ser una persona cuyos sueños fueron frustrados y vivimos básicamente en la pobreza, luchando día a día por sobrevivir. Y se notará que durante las primeras horas no tendremos dinero y pocas ayudas a la hora de pelear. A diferencia del resto de los personajes con los que al menos podremos luchar, Shinada ocupa el espacio del más débil en la trama, pero la hora de manejar armas cuerpo a cuerpo sería el mejor. ¿Y entonces qué rol ocupa Akiyama? Sin spoilear, ya que su presencia en la historia es bastante importante, fuera del modo historia las actividades se reducen más que nada a encuentros, revelaciones o participar abiertamente de minijuegos como los juegos de azar o jugar videojuegos si queremos. No tiene exactamente una tarea secundaria de administrar un negocio como vimos en su antecesor. Una lástima porque hubiera complementado mejor este concepto de 5. Por supuesto, todos los personajes tendrán acceso a los minijuegos o pueden interactuar con el escenario si se los permite, pero cada uno tiene sus exclusividades, no solamente con el acceso a ciertas ciudades. Yakuza 5 es lo bastante diverso a la hora de entregarnos lo que algunos han querido llamar el San Andreas japonés en ese entonces, y recordemos que hablamos de un juego que salió en 2012 originalmente. Pero algo que sin duda se va a notar es que algunas ideas ya se sienten agotadoras. Por ejemplo, el sistema de combate, si bien varía de personaje en personaje, como el hecho de que Seijima pueda agarrar objetos más grandes que otros no pueden, no tiene grandes diferencias con su antecesor. Se siente que no suma mucho más de lo que ya han podido mejorar y estamos comparando por ahora todo lo que fue evolucionando en esta colección remasterizada. Eso no quiere decir que no haya momentos placenteros donde saquemos provecho de nuestra fuerza con toda la brutalidad posible. También que el sistema de orbes haya vuelto, y que tenga una interfaz mejorada para saber qué habilidades vamos a comprar, se agradece mucho. Y como hemos dicho en otras ocasiones, el juego sigue solamente con doblajes en japonés y textos en inglés, lo que se haría denso para cualquiera que no tenga un conocimiento intermedio del último. Quienes vengan por más Yakuza encontrarán eso. Una historia que, y citando una review que hicimos hace mucho, es como una montaña rusa de emociones o emocional. Por si acaso registramos y patentamos esa frase. Un juego que tiene todo tipo de cosas por hacer. Es bien, bien ponja. Al final, no era lo que queríamos. Su precio de 1.099 pesos argentinos o internacional lo vale por completo si tus expectativas están dentro de lo que mencionamos. De lo contrario, podremos comprarlo como parte de Yakuza Remastered Collection a un precio tentador o bajarlo mediante Xbox Game Pass. Como consejo primordial, recuerden que en Yakuza 5 se siguen despidiendo de un sistema de guardado automático, así que tengan cuidado. Por suerte, en Yakuza 6 no será el mismo problema. Sin embargo, hablaremos de ese juego cuando sea su momento, después del 25 de marzo, cuando sea su lanzamiento formal en Xbox. Hasta que los problemas vuelvan, nos veremos en la próxima. Gracias por acompañarnos. Chau. Chau. Chau.